Mi nombre es Belu para los que no me conocen y este es mi canal de International Hostess donde hablamos un poco de vivir y trabajar alrededor del mundo. Hoy les traigo un video super interesante que vamos a estar haciendo junto a Viajes Inversiones que está en Australia. Hoy mi canal de Viajes Inversiones va a trabajar en conjunto con el canal de María de International Hostess para hacer un experimento juntos. Y la idea del video es hacer una especie de experimento y mostrar a qué equivale una hora de sueldo tanto acá en Italia, en Europa como en Australia. María en este momento se encuentra en Italia y yo me encuentro en Australia. Vamos a hacer qué cantidad de cosas podemos comprar con una hora de trabajo tanto en Italia como en Australia. En este momento mi valor de hora es 30 dólares australianos. Les cuento que mi sueldo es súper complicado, depende de varias variantes, no siempre es igual. Con lo cual decidí agarrar lo que debería ser mi sueldo promedio, que suele coincidir con el sueldo promedio de muchos. Y agarré la cifra... Y lo que hice fue dividirla por 4 semanas para sacar el valor de una semana. Lo que me dio es alrededor de 10 euros. Así que vamos a usar 10 euros para este experimento. Bueno chicos, estoy lista para salir. Vamos a ir a un café y vamos a ver cuánto equivale una hora de mi sueldo en un café. Es algo muy normal, la gente va y se sienta en un café, branchamos, vamos a un desayuno, tomamos una merienda. Entonces vamos a ver para qué nos alcanza una hora de mi sueldo en un café. Acá estamos en el café que me encanta y vamos a ver cuánto me puedo comprar con una hora de sueldo. Vamos a entrar al café y vamos a ver cuánto me sale un desayuno, si me alcanza con una hora de sueldo. O para qué me alcanza con una hora de sueldo. Vamos a ver un poco. Bueno, mi sueldo por hora acá en Italia es de 10 euros, así que como ven alcanza para mucho. Hay cosas más caras de 4.50, 3.90, pero también hay cosas de 90 céntimos, de 1.50, 2. Ahí tienen por ejemplo el croissant que sale 1.90, foquiata. Y después como ven ahí, ese es un menú más caro, pero con nuestro sueldo podríamos acceder a todas las opciones. Y bueno, nada, ahora vamos a ver qué me voy a pedir. Bueno chicos, me pedí este cafecito de soya, es un cappuccino de soya y me pedí esta macedonia que es básicamente una ensalada de frutas que viene con, lo mostré el otro día en mi video, este tenedor que tiene cacao, que cuando lo vas comiendo te vas, literalmente se va derritiendo el cacao. Bueno, todo esto me salió, vamos a ver cuánto salió, 6.20 chicos, 6.20, con lo cual una hora de sueldo me alcanza para comprar esto, que no lo ven en cámara, pero es bastante grande. Y bueno, este no es un lugar barato, es un lugar así como para darse un gusto, así que les puedo decir que con una hora de sueldo puedo desayunar esto. Ahora, la macedonia, la ensalada de fruta, salió 4.50, ¿ven? 4.50, no era lo más barato, si yo me hubiera comprado algún otro pastry, hubiera gastado mucho menos. Con lo cual, con una hora de sueldo me debería sobrar para darme un gusto de desayuno, pero bueno, yo leí esto que es una de las cosas más caras. También está esta promo, que es un espresso con uno de estos biscottis, es por 1.50, o sea que podés desayunar un espresso con un biscotti por 1.50, así que más que suficiente para el presupuesto. Y para los que prefieren la croissant o media luna, está 1.90 y si le suman un cappuccino en 1.70, con eso tendrían 3.60, se podrían comprar, no les digo 3, pero por lo menos 2 cafés y 2 media luna con el sueldo por hora. Estamos empezando el día y nos vamos a ir a tomar un cafecito a un lugar donde me gusta a mí y vamos a ver cuántos cafés o cuántos desayunos yo me podría pagar con mi hora de trabajo acá en Australia. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. 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 Muy bien, acá llegamos. Me gusta el menú, la verdad que es muy buena la presentación. Y bueno, vamos a ver un poquito qué podemos pedir de desayuno. Acá tenemos un Sal Carmen Pancake, 18.50. Sí, ahora luego vamos a hablar sobre la hora de trabajo, más o menos el promedio. Pero por ejemplo, el breakfast, acá tenemos bacon, ¿sí? Slider of cheese and fried eggs. O sea, huevo, 13.50, que quizás es el que me pida. O lo más económico sería un tostado con manteca y jamón, 6.50. Ese sería el más económico. Y hay que ver también el precio de los cafés ahora. Muy bien, acá encontré los precios de los cafés. Entonces, cualquier tipo, flat white, cappuccino, latte, sale 4.20, ¿sí? El expreso es lo más barato, es un 3.50. Y después, bueno, tenemos el hot chocolate, que sale 4.70. Yo creo que me voy a pedir un flat white con un healthy bowl, que está acá, de 17.50. Entonces, 17.50 más 4, a ver, volvemos a tratar también. Más 4.20. Estaría pagando mi desayuno. La suma de 22.20. Más o menos acá, el promedio de hora, son 25 a 30 dólares la hora. O sea, que me podría comprar un desayuno y me sobraría para algo más. Bueno, vamos a ver para cuánto nos alcanza una hora de sueldo en McDonald's, a cuánto equivale nuestro sueldo en McDonald's. Entonces, vamos a ver si podemos hacer ese famoso índice Big Mac. Y, bueno, vamos para allá. Y acá estamos en la máquina. Vamos a ordenar, a ver si puedo, esto, supongo. Imaginemos que vamos a pedir una de carne. Big Mac, chicos. Big Mac. Vamos a hacerlo large, como lo hizo Lucas. Bueno, esto, es lo que vamos a, papas grandes. No le vamos a poner nada. Y vamos a elegir la coca grande. Lo normal que se elegiría cualquier persona. Bueno, tenemos Big Mac, papas grandes y una coca grande. Y nos sale 7,60. Este es el precio. Con una hora de sueldo no se alcanza para un Big Mac. Se están sobrando 2,50. Así que vamos a ver qué nos podríamos comprar de, por ejemplo, dessert, si queremos. A ver, el cono sale uno. Nos podemos pedir dos. A ver cuánto sale el McFlurry. Sí, funciona. Bueno, creo que nos podríamos, nos pasamos por muy poquito, pero nos podríamos pedir un McFlurry. Agrego el McFlurry, por ejemplo. Sí, vamos a agregarlo. Bueno, esto es nuestro total. Vamos a confirmar la orden. Bueno, esto es nuestro total. Nuestro total es 10,30. Nos pasamos por 30 centavos. O sea que lo tendríamos que haber hecho, si lo hacemos mediano en vez de grande, nos alcanza con una hora de sueldo un Big Mac completo y un McFlurry. Para continuar con el video nos vamos a ir a uno de los lados más comunes en todo el mundo, que es un McDonald's. Como comúnmente llamado acá en Australia Macas. Y vamos a ir a buscar el índice Big Mac, básicamente. Quiero saber cuánto me cuesta en precio de hora, digamos, con una hora de trabajo, cuánto del Big Mac puedo comprar. Si puedo llegar a comprar dos Big Macs, tres Big Macs o solo quizás uno. Sí, vamos a ver. Y vamos a ver también en Italia qué precio tiene. Acompáñenme. Ahora nos estamos yendo al McDonald's. Aprovechando también, vamos a ir a comer, a almorzar. Que ya estamos en un buen horario, como para ir a comer un hambre. Ahí por acá. Vamos a ir a las pantallas y vamos a buscar nuestra orden. A ver. ¿Orden? Vamos a ver que salga todo. Vamos a intentar porque en el formato de YouTube no me permite tanto. Vamos a ir a buscar una Biff. Y vamos a poner Big Mac. Sí, hagamos deal. Bueno, y vamos a buscarla con todo. Con bebida grande y papas grandes. Sí, el 6 van a ser las papas fritas. Vamos a poner Coca, no sugar, para cuidarnos un poco. Vamos a poner... Vamos a poner con el máximo, a ver cuánto nos saldría. Y bueno, hasta acá estamos viendo, me saldría 12,50 dólares australianos, un Big Mac Large, o sea, el más grande. Entonces, con mi hora de trabajo, con el mínimo de las personas que es 25, podrían comprar dos Big Mac y a mí me estaría sobrando en este momento 5 dólares. Entonces, podemos adherir quizás un heladito. A ver qué hay. Un dessert. Y sí, tranquilamente podemos comer un McFurry de 4 dólares. Así que con nuestro, o con nuestra hora, vamos a estar pudiendo comprar dos Big Mac y un McFurry. Bueno chicos, con fines ni más ni menos de este experimento, estamos en H&M. Y vamos a ver para qué nos alcanza con una hora de suerte. Lo primero que encontré es esta remera que, sinceramente, está súper linda. Y está 10 euros. Me podría comprar con una hora de mi sueldo esta remera. Bueno, esto es lo mismo que decía Lucas en su video, que ya lo verán. Esto es tricky, porque dice a partir de 7,99. Y después cuando entras a mirar, nada, está 7,99. Si fuera 7,99 no se alcanza con nuestra hora de sueldo, pero la mayoría de las cosas que están en este perchero no están 7,99. Con nuestra hora de sueldo no nos alcanza ni para guantes, no nos alcanza para carteras, no nos alcanza para nada, chicos. Y ven esta mini bolsita, que igual detesto los mini bolsos, pero chicos, no nos estaría alcanzando para nada. Tenemos saldo y tenemos este color que me fascina y está súper trendy, pero no chicos, esto es casi dos horas de nuestro sueldo. Para comprarnos este busito, dos horas de nuestro sueldo. Bueno, estamos yendo al piso de arriba, pero todavía no encontré nada que me pueda comprar o conjunto que pueda armar con una hora de sueldo en H&M. ¡Guau! Mucho color, me encanta ver mucho color. Vamos a ver qué nos podríamos comprar de deporte. Bueno, acá vemos algo. Esto al parecer sale 9,99. Let me check. Sí, chicos, 9,99. Nos podríamos comprar un top para el gimnasio con una hora de sueldo, pero nos falta la parte de abajo, chicos. La parte de abajo son dos horas de sueldo. O sea, necesitamos tres horas de sueldo. Para armar un conjunto. Bueno, acabo de salir de H&M y mi sensación fue que mi hora de sueldo no me alcanza para comprar ningún conjunto. No me dio la sensación de que con la hora de sueldo podemos irnos de compras. Muy bien, y acá llegamos al H&M. Estas remeras que salen 8 y que te puedes llevar hasta 3 pagando 2. O sea, con 16 dólares te vas a llevar 3 remeras. Pero bueno, hay que ver la calidad también. Estos son los carteles engañosos que dicen desde, desde, desde 7 dólares. Sí, pero los vestiditos están unos 15 dólares. Pero igual se podrían comprar dos vestiditos de estos. Primer piso a la parte de hombres. Yo suelo hacer bastante básico en la ropa. Yo uso o este tipo de camisas o remeras negras. La verdad que no varía mucho. Pero bueno, vamos a ir a chiquear a ver qué se puede llegar a comprar con una hora de trabajo. Bien, una de las cosas que podríamos comprar es estas bermudas. Salen 25 dólares y quizás lleguemos a conseguir una remera de 5. Vamos a ver si podemos hacer el conjunto. Y con 30 dólares una hora de trabajo estaríamos comprándolo. Acá también hay remeras de 20. Pero en este caso no podríamos estar comprando ambas. Podríamos comprar dos shorts que están ahora en rebaja. Y acá miren, de 19 a de 20 a 12. Es que acá muchas veces las rebajas llegan a ser del 50% como ahora. De 80 a 40 bajan los pantalones. Eso sí, nos podríamos comprar dos camisas de estos. Están de moda ahora que me gustan a mí. Dos camisas con una de trabajo también. Y acá encontramos otros jeans que están a 15 dólares. Lo cual nos podríamos comprar dos jeans de estos con una hora de trabajo. Y también podemos encontrar remeras básicas así desde 10 dólares o desde 8 dólares. En este caso podríamos comprarnos tres remeras negras o unas casi cuatro remeras de cualquier color. Bueno chicos, tenemos ahí atrás el supermercado. Y vamos a ver para qué me alcanza con mi hora de sueldo acá en Italia. Este se supone que no es un supermercado caro. Así que vamos a ver cuántos productos podemos poner en nuestro carrito. Trate de seleccionar los productos que Lucas también seleccionó en Australia para ver más o menos de qué trata. Bueno, vi que Lucas en su video agarró unas uvas. Acá las uvas están 2.38. Yo sé que Lucas agarró uvas como les mostré, pero voy a agarrar manzanas, ¿por qué no? Bueno, como ven las manzanas salen 1.79, el precio del kilo es 98 centavos. Así que me estoy llevando 1.800 de manzana por 1.79. No sé si ustedes saben, la mayoría de saben, pero yo como sobre todo frutas y verduras. Así que esta es mi góndola, pero siguiendo este desafío voy a ir a buscar lo que buscó Lucas como para que podamos comparar un poco. Y estamos llegando a la góndola de las leches y como ven tenemos leches de todo lo que se puedan imaginar. Yo generalmente chicos compro esta leche que sale 99 centavos, que es una leche de soja. Esta es mi elección. Chicos, por ejemplo la palta, estas son dos paltas gigantes, el abocado. Sale 2.39, voy a agarrarlo. Es decir que cada palta estaría 1.20€. Así que bueno, vamos a llevarlo. Quiero contarles que solo con esto ya estamos en la mitad de mi sueldo por hora. Está bien, tenemos una banda de manzanas, dos paltas y una leche de un litro. Pero son poquitas cosas. Bueno, ahora estoy en busca del pan porque vi que Lucas en su carrito había puesto pan. Esto es un poco los precios del pan. Tenemos este de grano duro a 99. Así que vamos a poner en nuestro carrito, por ejemplo, este pan. Y le estamos sumando... ¡Ay, ay, ay! Tenemos un descuento chicos. Tenemos un descuento. Así que es 70 centavos el pan. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, les cuento que me costó un montón llegar a la parte de las bebidas porque yo no compro nada de esto. No tenía ni idea dónde está la Coca-Cola. Así que por fin llegué y vamos a ver si la Coca-Cola entra en nuestro sueldo por hora. La Coca-Cola cero sale 1.31. Acá tenemos otra Coca-Cola que es cero y cero cafeína también. Y sale 1.79 que está 1.45. Vamos a ponerla en nuestro carrito. Bueno, si mis cálculos no me fallan, hasta ahora con dos paltas gigantes, tipo, miren el tamaño. Es todas estas manzanas, un pan entero, una leche de soja, ni siquiera leche regular. Y una Coca-Cola tamaño gigante, o sea, es el tamaño grande. Vamos 7 con algo. Ahora lo voy a dejar bien acá, pero todavía tenemos 3 euros para gastar. Estoy en la góndola de las pastas y esto es Italia, así que está lleno de opciones y lleno de descuentos, como verán. Todo está rebajado. Yo podría poner un montón de estos en mi carrito. Bueno, decidí agarrar estos. Los vamos a poner en mi carrito. Como les digo, yo no consumo pastas. Si estoy en Italia, no consumo pastas. Así que es fines meramente experimentales. Pero lo vamos a poner ahí. Sé que Lucas se quedó sin presupuesto para la salsa de tomate, pero nosotros sí que tenemos presupuesto. Así que vamos a buscar una salsa de tomate. Vamos a buscar una que yo ya probé, que me gusta un montón y que es barata. Y es esta. A mí esta me encanta. Sale 99. Me encanta y me funciona. Y si no, chicos, pueden elegir cualquier otra. Pero vamos a elegir esta. Ahora sí, con esto que sale 99 centavos, estaríamos creo que en 8 euros con 99. Así que nos queda 1 euro. Quiero que no haya hecho mal las cuentas. Si las hice mal, perdón. Pero, a ver, ya que puse en mi góndola tanta pasta y salsa de tomate, dije, bueno, vamos a completar con queso rallado. Así que acá tenemos 99 centavos y con esto, literalmente, completamos una hora de trabajo. Chicos, les muestro para lo que alcanza una hora de trabajo acá en Italia. Tenemos pastas. Tenemos esta salsa de pomodoro de tomate que es grandísima. Tenemos pan. Y es integral, chicos, es integral. Tenemos dos paltas enormes. A ver qué más tenemos. Bueno, tenemos esta Coca-Cola, que encima es la versión cero azúcar, cero cafeína. No es la regular ni siquiera. Tenemos una leche de un litro. Y como les conté, es la de soja. Tenemos el queso rallado. Y tenemos todas estas manzanas. Bueno, con esto estaríamos alrededor de 10. Y acá tenemos la yerba de medio kilo. Medio kilo de yerba sale 3.59, el kilo está 7.18. Con lo cual, con una hora de sueldo, nos podríamos comprar un kilo de yerba. Nos sobraría un poquito. Pero una hora de sueldo no se alcanza para un kilo de yerba mate Tarawí, que es la única que veo acá. Muy bien, y ahora llegamos al supermercado, al Woolworth. Y vamos a agarrar algunos productos y ver dónde es que me paso o hasta dónde puedo llegar a comprar. Voy a agarrar productos como pasta, leche, alguna fruta, la Coca-Cola. Lo mismo, para poder comparar los precios a nivel mundial. Vamos a ir agarrando. Lo primero que voy a agarrar son abocados. Voy a agarrar dos. La falta, la verdad, es algo que es caro acá. Pero, bueno, vamos a sumarlo. Y voy a empezar a hacer la cuenta. Próximo paso es agarrar unas uvas. Que están 6 dólares. Vamos a agarrar unas uvitas. Bueno, llegamos al pan lactal. Tenemos muchísima variedad de precios acá. Desde 3,90 a 5. Hay algunos que están 6, 8. 6,50. Ya que ahora no quedan más. Pero bueno, vamos a agarrar el que está ahora acá en promoción. Por ejemplo, este que está 3,80. Muy bien. Lo sumamos. Llegamos a la góndola de la leche. La leche varía más o menos los 2 litros. Ojo, los 2 litros 3,50. 3,95. Esta está un poquito más barata, 2,60. Yo voy a llevarme... Acá esto fue una confusión para mí siempre. Yo en Argentina recuerdo que el verde es la que es descremada. Y acá no lo es. O esta sí, esta marca creo que sí. Pero anteriormente era como que la verde es la normal, la full cream. Y yo creí que no. Así que bueno, lo que sí la voy a agarrar al final... Ah no, acá está. La skinny milk es la roja. Skinny milk es tapa roja. Las otras son normales. Lo que voy a hacer es la voy a levantar después porque todavía voy a ir grabando el video. Pero vamos a sumar 3,50 a la compra. Algo que sí es muy barato acá son el atún. El atún lo podemos conseguir desde 90 centavos. Ah, según el Consejo Mexicano de Alimentos, esto expiró hace dos años papá. Algunos ya están en el doble, 2,30. Yo en esto la verdad no entiendo mucho por qué es la diferencia. Yo always, siempre agarro del que sale 90 centavos. La verdad que a mí me gusta, me va a llevar dos. Y vamos a agarrar también un puré de tomate. Entonces ahí tenemos más un dólar con 80. Bueno y llegamos a la góndola donde está la coca. Lo que tiene acá es que los precios varían muchísimo, a veces por las ofertas. Hay muy buenas ofertas, como un 40% de descuento. La cual te conviene comprar una Coca-Cola de litro y medio y no la de dos litros y cuarto. Yo voy a llevar la de dos litros y cuarto. Volvemos para hacer la comparativa en dólares. De cuánto nos sale la Coca de dos litros y cuarto. Nos está saliendo acá 4,35. Vamos a buscar pasta y salsa de tomate. A ver si entra en el presupuesto de 25 dólares australianos. Muy bien, hasta ahora tenemos 22,15. Con estos productos que tenemos acá. Más la leche que como les dije la voy a agarrar al final. Simplemente porque queda un viaje largo. Y bueno, acá es la decisión. ¿Qué hacemos o compramos una pasta o una salsa de tomate? Perdón, una salsa de tomate que está 3 dólares. Con la cual vamos a poder hacer una salsa. O 3,70 que nos pasaríamos un poquito los 25 dólares. Apenitas por centavos. O si podríamos llevar una pasta. Hay pastas más baratas de 80 centavos que ahora, bueno, no queda ninguna. No hay pasta directamente. Solo quedan estas. Yo igual normalmente compro esta pasta porque la verdad que no me parece mucho la diferencia entre un dólar. Si bien es totalmente el doble, ¿no? Porque es un dólar contra 2,70, casi el triple. Pero la verdad que me gusta más comprar esta pasta. Así que bueno, ahora la elección sería pasta o salsa de tomate. Creo que vamos a ir con la pasta. Y acá cerraría lo que podemos llegar a comprar con una hora de trabajo en Australia. Bueno, está lloviendo, pero vinimos a ver la parte del bar. Bueno, acá tenemos el menú. Y como ven, a los cocktails podemos acceder a todos. Podemos tomarnos dos Apro Spritz si queremos, dos Campari Spritz. Bueno, a mí me encanta el Prosecco. Y como ven, me puedo pedir dos vasos de Prosecco con mi sueldo. La botella ya se pasa del sueldo por hora. Pero yo tomo Prosecco y me puedo pedir dos copas. Para los que les gusta la cerveza, pueden pedirse dos coronas, por ejemplo. Ahora me toca hacer la parte más divertida, creo, de todo el video. Que va a ser una cervecería. Que en este caso la elegí porque abrió nueva hace poquito y tenía muchas ganas de venir a conocerla. Y qué mejor que venir y grabar el video acá. Así que ahora les voy a mostrar la cervecería. Y vamos a ver cuántas pintas o si me puedo pedir una pinta y algo para comer me puede llegar a alcanzar con mi hora de trabajo. Bueno, acá estamos en la Gage Road y vamos a ver los precios de la cerveza, ¿sí? Podemos comprar una pinta por 12 dólares y unas 12,50 o una jarra por 23. En mi hora yo me podría comprar una cerveza, que es lo que voy a hacer. Me voy a comprar una cerveza y podría elegir entre comprarme unos tacos e irme a 26. Que estaría solo un dólar por encima. O comprar unas chips y me quedarían 22. O sea que con una hora de trabajo voy a poder comprar cualquiera de esas cosas. Ahora compramos unos taquitos. Bueno chicos, me había olvidado completamente de hacer la conclusión de este video. En realidad no es una conclusión, sino es simplemente decirles que la finalidad de este video no era comparar un país con otro. Cuál es mejor, cuál es peor, con cuál se accede a más, con cuál no. La idea del video es básicamente eso, ver cómo se ve una hora de sueldo en Australia y en Italia. Son dos países muy elegidos por los argentinos para ir a hacer experiencias en el exterior, working holidays, emigrar. Entonces nosotros queríamos como mostrarles una vez que estén trabajando a las cosas que van a poder acceder empezando por su bola de sueldo. Obviamente nadie gana solamente una hora de sueldo, así que esto es como lo mínimo. Pero para que vean que una vez que empiezan a trabajar ya van a poder hacer un montón de cosas. Lo que sí puedo decir es que me sorprendió un montón. Yo creí que mi hora de sueldo no era tan buena y me doy cuenta que puedo acceder a un montón de cosas. Bueno, algo que me choqueó mucho al hacer este video y ver los videos de Lucas fue que yo creía que los precios en Australia eran súper baratos. Primero porque bueno, obviamente están acorde al sueldo que uno gana. Pero segundo, porque viniendo de Argentina, aunque yo ya no estaba viviendo en Argentina, pero viniendo de Argentina, volver a ver precios con dos cifras o una cifra me hacía pensar que todo era muy barato. Pero mirando el video de Lucas, especialmente el del supermercado, mirar el del supermercado me shockeó. Para mí los precios son carísimos. Él menciona algo del pan a 3 dólares. Cuando yo acá consigo pan por un euro. Y el precio que pagó el desayuno cuando yo lo pagué ni 10 euros, creo que pagué 6 euros. Y él pagó casi 20 o más. Entonces me parece como que yo cuando estaba allá pensaba que Australia era barato. Y la verdad es que no lo es. Pero bueno, obviamente uno tiene la plata, está todo acorde al sueldo que gana allá. Pero creo que yo creí que era barato por venir de Argentina. Sinceramente Europa en ese sentido me parece que es mucho más barato. Al menos Italia, al menos donde estoy yo. Y eso que estoy en el norte de Italia. Que dicen que es muy caro. Pero bueno, eso es lo que más me shockeó. Que yo pensaba que Australia era barato. Pero era por la plata que uno maneja ahí. Cuenta de ese tipo de cosas haciendo este experimento. Me resultó súper entretenido. Me gustó. Espero que les haya gustado tanto como a mí el poder ver materializada una hora de sueldo. Y para los que están pensando venir, nada, anímanse, vengan. Porque la verdad es que vale la pena. Acá van a poder ahorrar, acá van a poder progresar. Y tanto en Italia como en Australia, una vez que estén trabajando, todo empieza a funcionar. Así que bueno, nada. Eso. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a mi canal y al de Lucas. Y vayan a ver la conclusión de Lucas. Porque obviamente es distinta. Él está en Australia. Y bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de experimentos. Así que suscríbanse a mi canal. Suscríbanse al de él. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Tengo un montón de info sobre trabajos alrededor del mundo. Así que suscríbanse. Y que estén muy bien. No señores. No. Gracias.